La guerra contra el narcotráfico del presidente filipino Rodrigo Duterte es una de sus políticas más emblemáticas, pero ha levantado críticas de Occidente ante los supuestos asesinatos extrajudiciales. Duterte ha rechazado estas protestas, especialmente aquellas provenientes de Estados Unidos, aliado histórico de Filipinas. La semana pasada, Duterte llegó a decirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se fuera al infierno. También añadió que Filipinas no mendigará ayuda estadounidense y retó a la CIA, la agencia de espionaje de Estados Unidos, a expulsarle del poder. El heterodoxo exalcalde de Davao ha expresado su ira por el régimen colonial de Estados Unidos y por aquello que describió como reprimendas de Washington por su sangrienta guerra contra las drogas. Mientras, altos funcionarios de Filipinas aseguran que la política del presidente está siendo bien recibida por los filipinos. Fortalecemos el imperio de la ley y aumentamos la ley y el orden. Eso significa que ahora el país será más seguro no solo para nuestros ciudadanos, sino también para los inversores que quieran venir al país. La gente ahora se siente segura en la región de Gran Manila. China también debería apoyar a Filipinas en seguridad marítima y a la hora de detener el tráfico de drogas por vía marítima.